... ... ... Mira el chat. Mira el chat, mira el chat. Si rifa una moto en el de manilla. ¡El tema! Mira ahí va el primero tú. El primero que dice que... ...que... ...que viene por la moto. Uy, uy, uy. Hola. Buenas. ¿A cuánto sale... ...una papeleta? Pues bueno, no, es una puja. Es una puja. El que ofrezca más dinero... ...se queda en la moto. Pero entonces no es un sorteo. Vaya estafa... No, es puja, es puja. Bueno, pues entonces la puja es... ¡Va el segundo, Fargan! Ahí tienes, ahí tienes al segundo. Viene otro, viene otro. Ahora soy dos para pujar, eh. Yo pujo un euro. La estás liando. Hola. La estás liando. Y va a acabar mal. Hola. Te van a... Te van a decir algo de... Bueno. Estamos haciendo una puja de una moto... ...seguro. Eh... Con 500 caballos... ...V8... Segurísimo. Aquí viene otro, Fargan. Tres ruedas. ¿Tres ruedas? Es esa de ahí. La de leccionario. La de leccionario. La de leccionario. Yo veo dos. Tres ruedas. Yo veo dos ruedas. Es verdad. Tienes dos ruedas más. Ojo que me hablan, tú. Vaya estafa. Se la puede quedar... El que ofrezca... El que ofrezca más dinero se la queda. La puja empieza en un euro. Yo le ofrecio uno, eh. ¿Pero no has dicho que era un sorteo? Es que he liado. Es que me he liado. Me he liado. He dicho sorteo y era puja. Es que me confundo a veces. Como soy diléxico. Ah, hostia. Joder. Pues... No sé. Yo es que estoy más pelado que el culo mono. No sé. Bueno, la puja empieza por un euro, eh. O sea que... Llámalo a otro. Venga, llama a otra persona. Uy, viene otro comprador, eh. Esto se está ya calentando. Pero empezadla ya, que al final me pagaron pasta. ¿Esto es lo de la moto? Sí, mira. Allí está. Está cerrado, está cerrado. Ahí está la moto. Hostia, la moto. Hostia. Cuidado, eh. No se toca, eh. Que me chupe la puja. Que me chupe nada. La puja empieza en un euro. Ah, es una puja. Bueno, yo... Ya me quedo mirando porque es que no tengo dinero. También te lo digo. Pues muy mal, eh. No pujo. Así como queréis ganar. Esa moto... ¿De quién es? No hay miembros de la mafia, Fargan. Esa moto es para quien gane la puja. ¿Sabes? Sí, pero ahora tendrá a un actual propietario, ¿no? Digo yo. Eh... Soy yo, pero... La regalo. Hostia. La regalan... La sortean... El mensaje... El mensaje... Se me ha encogido el ano, eh. Ostras, ostras. Salir todos de aquí, salir todos de aquí. Vamos, vamos. Fuera, fuera. Puti cerrado. Quien ha entretenido... Quien ha entretenido problemas. Corre, corre. Nos han pillado. Nos han pillado. Corre, hostia. Corre, que nos han pillado. Blaster, corre. Roba un coche este, por ejemplo. ¿Qué había hecho? Ese... Ese es el pavo que tiene al lado, gilipollas. ¿Qué es mi coche? Pero... Señor, ¿me puede dar mi coche, por favor? Sortea el coche, amarillo. Señor. Que gilipollas. ¿Quién te ha pillado? Fargan. Ese Ubersit. Dígame, dígame. Que está usted en mi coche. No sé si él se da cuenta. Fargan, ¿quién te ha pillado? Oye, es que es igualito que el mío. Ah, joder. Bueno. Fargan. No me ha pillado nadie. Tía, lo han puesto por el chat y nos hemos acojonado. Que gilipollas. Me ha engañado. Me suena chamujina lo de los sorteos por la gente. Señor, ¿dónde piensa ir usted? Eh, te llevo al parking. Ponte el cinturón, eh, por si acaso. Ponte el cinturón, eh, por si acaso. No jodas, no jodas. Que está la poli, que está la poli. No jodas. Se ve que se ha liado aquí. Están todos los policías juntos, tú. Hay cuatro policías, ¿sabes? Que podríamos haber hecho un robo. Me cago en tu cinturón. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Quitar el, el, el… A mí me ha olvidado que le han robado el traje de prostituta. A mí me ha olvidado que le han robado el taxista… Un… Genial. Voy de… Voy de lo pardo, tú. Lo pardo, por el… Qué tonto, tú, eh. Sí, qué tonto. Sí, es que tontísimo. Madre, madre, madre. Señor agente. Agente. Agente, me regala este coche. Agente, me regala este coche. Joder. Ah, vale. Hostia, sí. Yo tengo frío y como van a corte, imagínate, eh. Este hombre, este hombre va exhibiendo su parte noble. A ver, guay, encalcalquillo. Mis partes están guardadas, eh. No, no, no. Mis partes están guardadas. Bueno. Señor, señor. Usted trabaja en correos. ¿Por qué? ¿Quieres un paquete? ¿Y ese paquete? Es grande, eh. Bueno. En mí es más grande. Vale, Braster. Vamos a comprar armas, ¿no? Sí, pero si no están los de la mafia. ¿Y quiénes estaban vendiendo? Eh, no sé. Otros por otra parte. Vale, de acuerdo, gente. Que tengan un buen día. Viva el rey y viva España. Viva España, viva el rey y viva el orden. Aquí nada extraño, ¿vale? Vale. Arriba, España. No, no. Arriba estoy yo, no, no. Yo siempre me putociendo. Caballeros, no hagan símbolos fascistas, ¿vale? Y escucha, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho Braster entonces por el chat que nos íbamos a ver? Que no lo sé, que no lo sé, que no lo sé. ¿Serán otra mafia o algo? Serán los moteros. Estras, ¿cuántas mafias hay? ¿Cómo le vamos a comprar a otra gente si tenemos mafia nosotros y somos miembros? Claro, claro, por eso, por eso, que no podemos comprarnos. No podemos, no podemos. Bueno, bueno. Ya veo por si acaso. De verdad, Braster, no podemos. Uy, una chica. Ah, hostia, buena táctica. Hola. Hola. ¿Qué marca fumas? Pues... Hostia, qué coche más guapo. ¿De quién es? Hostia, pues ya cuidado porque en estas ciudades todos somos más locos. No, mira este. No te puedes fiar ni un pelo. Ten cuidado que hay cigarros con droga. No, yo no me fío de nadie. Pero es el amigo mío. Ah, bueno, bueno. Esta Fargan es una de las que nos secuestró con los rusos. No, no. Eh, no sé. Esta es... Sí, sí. No. Esta es la gitana. No sé para qué dicen nada y no saben ni dónde. Me pongo a la cola yo. Oh, sí. Sí, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Esta es la gitana, la que estaba en el... Sí, sí, la gitana, la gitana. Puti abierto, eh, me dice la gente, eh. Perdona, pero tú eres del club de los gitanos. ¿Qué? ¿Los gitano? ¿Qué gitano? ¿Qué gitano? Ya sé yo de los gitano. Puti abierto, Braster, Braster, puti abierto. Hermano, te lo he dicho. Hostia, yo tengo un primo gitano. Braster, puti abierto. Sube, Fargan. Pues yo sí pa' allá. Eres pa' allá. Bueno, no pasa nada. Corre, antes de que llegue todo el mundo a comprar. Que la moto se estaba rifando muy barata. Es que eres muy tonto. ¡Ostras! Dios. Hostia la que hay aquí. Hostia, 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 la que hay liada aquí. Hola, chaval. Me da hasta miedo entrar, eh, Braster. Con este cuerpo me puede hacer cualquier cosa. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. ¿Has visto que es rápido? ¡Ostras, parrujito, tú! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señores, 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 ¿por qué coño cogeis una puta moto que no es vuestra y la metéis ahí dentro? Eh… ¿Qué moto? ¿Pero podéis explicar, por favor? Yo no sé nada de ninguna moto. ¿Qué moto? Me cago en todo. ¿Quién coño ha metido la puta moto dentro? Si estáis aquí vosotros… No, no, no. Venimos a hacer negocios. Nosotros venimos a hacer negocios. ¿Y está Farruquito aquí bailando? ¿Estaba bailando un taconeo? ¿No sabéis quién ha metido la moto ahí? No, la verdad es que no tenemos ni idea. ¿Eres primo de Farruquito? Bueno, ¿y qué queríais? ¿Negociar otra vez? Porque hemos tenido un problemilla. No paramos de daros dinero, eh. Bueno, tampoco es para tanto. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Nada, hemos ido a una fiesta y… y se ha descontrolado. ¿Totalmente en serio? ¿Y voló? No, no. ¿Volamos? Sí, sí. La verdad es que volamos. Lo último que me acuerdo es de caer de un sexto piso. Yo volé de él. Hostia. Y él voló de mí. Ahora paga a mi hermano. Y voló por la polava. ¿Y qué queréis? ¿Lo mismo de antes? Lo mismo, lo mismo. Mismo pedido… a mitad de precio. Sí. Sí, vamos. Claro, claro, claro. Cobra el entrepes en más. A ver, espérate. ¡Uy, farruquito! Cállate, hermano. Ya está. Estoy muy cabreado, eh. Muy cabreado. Normal. Es pa' estarlo. Es pa' estarlo. Me han metido la moto dentro, tío. Hostia cuya. Bueno, pues ya tenemos vuestro contacto. En breve se pondrán… os darán ubicación. Perfecto. Si os enteráis de algo de quién ha metido la moto, haced el favor de decírmelo, por favor. Si nos enteramos, le secuestramos para vosotros. Ah, pues sí, estaría bien. Y le corto los dedos. Y le corto los dedos. Bueno, caballero. Nos vemos… Venga, que se os dé bien. Venga, hasta luego. Chao. No la líen más con las motos, Fargan. Hostia. Yo sabía que iba a ser de un mafioso, Braster. Pero vamos a ver, Fargan. ¿Por qué no habré tu coche nunca? Fargan. ¿Cómo no va a ser de un mafioso si está en la puerta de la puta mafia? Ya. Dice ya. Si es que no puede ser. Si es que no puede ser. Si es que no puede ser. La ropa, Braster. Otra vez voy con lopardos. Pero no, da igual, da igual. No me quiero cambiar. Me noto sexy. Me gusta mi cuerpo. Estoy orgulloso de mis músculos y de mi cuerpo. Increíble, tú. Ay, la madre que lo parió, tío. Si es que no hacen ni una buena. Tú empezaste con la coña de que yo era el malo tonto, pero me parece a mí que... Voy a poner un chat. No hay mecánico. ¿Qué vas a poner? ¿Qué estás poniendo? Tienes que... Tienes que... Deberías cambiarte la ropa, eh. Porque si te pillan te identifican. Ya. Venga, anda, vamos. Tengo que sacar dinero, acuérdate. ¿Y cuánto era? 90. Vale, tengo menos 17. Aceptarán eso. Voy a... Voy a contra negociar. Como me digan 90.000, diré 17. 90.000 menos 17. Y tan pancho, ¿sabes? Se queda el gilipollas. Bájate aquí, anda. Y cámbiate la ropa. ¿Que no me puedo cambiar? ¿Que voy con la ropa de prostituta? Sí, puedes cambiarte. Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Has atropellado a una mujer? Nada, nada. No se ha visto nada. Madre mía. Vestimentas, puto amo. Perfecto. Ay, tengo la de los atragos también. Para luego. Sí, para luego. Justo. Lo que tú digas, Fargan. Se nos ha liado la fiesta, eh, Braster. Me cago en tu puta. Como cuando salgo de fiesta aquí en Andorra, que siempre se me lía, tú. Sí, sí. Ya vi el perro de Lolito, tú. Siempre como uno lía el perro de Lolito. El perro de Lolito es que es un cabrón, eh. El perro de Lolito siempre me la lía, tío. ¿Me quieres salir la puerta? Ah, que no estás en el coche. Vale. Corre, vámonos, que este coche es súper sospechoso, tú. ¿Quieres abrir la puerta o qué? No, tío, no se me abre. Te han embargado. Quieto, estate quieto. Estate quieto. Vale, vale. ¡Que te estés quieto! ¿Eres cerrajero? Eh, puedo intentarlo. Es que no se abre el coche. Ahora. Ah, ahora. Ah, ya está. Nada, es que mi hermano no paraba de hacer el tontito. Lo de la mafia, tú. ¿Pero quieres abrirme el coche inútil? Ya, ya lo abro yo. Lo mato, tío. Lo mato, tío. Lo mato, tío. ¿Cuánto más tiene que durar la serie, tío? Ay. Ay, tío. ¿Cuánto tiene que durar la serie más, Fargan? Ay, Dios. Pues parece, la serie durará hasta que nos echen. No, no. A este paso. Y no iremos. A este paso es fácil, tío. Y luego tenemos que irnos a otros a buscar servidores por ahí. Ay. Ay. Se me ha saltado la lagrima. No, no. No, no. Bueno, lo bueno, Braster, es que así nos quedamos con la intriga porque compramos las armas y ya en el siguiente directo es cuando es el gran atraco, ¿sabes? Y a la madre que te parió. Que ya en el siguiente directo estará Ángel también, ¿sabes? Y estará Minguito, seguramente. Sí, la verdad es que, mira, por esa parte no ha salido mal del todo. Claro, si hubiéramos hecho, si hubiéramos hecho el atraco ahora nosotros, hubiera salido mal. ¿Sabes? ¿O no? Sí, seguramente sí, Braster. O sea, tú y yo. ¿Qué va, qué va? ¿Con este coche, Fargan? Con este coche no, tío. Con este choque te chocas. Con choque. Te chocas y te revienes. ¡Eh! ¡Alerta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Y se pira! ¡Y se pira, tú! ¡Persíguele! ¡Persíguele! ¡No puedo! ¡Mira, tío! ¡Qué cabrón, loco! ¡Qué cabronazo, tú! ¡Que nos ha sacado de la carretera! ¿Lo flipas? ¡Y se ha pirado! ¡Y se ha pirado, tronco! Vale, vale. Por la zona a la que iba, iba al garaje. Vamos a ir al garaje y le vamos a dar de hostias. Sí, sí, le vamos a poner fino. ¡Qué hostia! ¡Me ha dado! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! Sí, 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 sí. Siguele despacio, siguele despacio. Siguele despacio. Córtale el paso, cortale el paso. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso digo yo, ¿qué tal? ¡Caballero! ¡Nos ha dado un golpe conduciendo! Ni ha parado ni nada. Ustedes, yo no he golpeado a nadie. Ustedes, yo no he golpeado a nadie. Ustedes me han acabado de chocar a mí y yo no he golpeado a nadie. Uy, 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 usted ha bebido, eh. Lo tenemos grabado con la GoPro, eh. No, pero yo no he golpeado a nadie. Salga del coche, que le voy a hacer una prueba de alcoholemia. Soy secreta. Si no, ha mandado a Cancún. Pero que yo no he golpeado a nadie. Salga del coche, salga del coche. Soy secreta, le voy a hacer un control de alcoholemia, por favor. Sí, sí, sí. Pero usted... Usted no tiene un uniforme de policía, por lo cual usted también... ¡Porque soy secreta! ¡Soy secreta! ¿Usted? No hay una restricción secreta en la ciudad, por favor. Es un nuevo departamento. Es un nuevo departamento de policía. ¿Quiere usted salir o tendrá muchos problemas? Yo estoy... Yo estoy informado de todo. Y yo no estoy informado de que haga algo así. ¿Sí? ¿Y esta luz? ¿Y esta luz rota? ¿Qué pasa con esta luz rota? Bracer, apártate. No está rota. ¡Ahora está rota! Ahora está rota. ¿Y esta luz rota? ¿Y este retrovisor roto? A ver... ¡Qué cabrón, chaval! Si tuviera... Si tuviera la... 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 La viva, ya lo habría reventado el coche, chaval. Pero hay un coche a todos, tío, que los pilla. Atropellale a este. ¡Eh! ¡Le podemos robar el coche! ¿Por qué me han roto el coche? ¿En qué momento les ha faltado respeto ya ustedes? ¿Qué? Me cago en... Me cago en... Usted, caballero, nos ha... Atropellado... No ve... Mira... Mira cómo está... Y nos ha destrozado el coche. ¿Quién va a pagar esto? Si usted... Usted, caballero... Ha parado... Ha parado... Cuando usted nos ha chocado... Ha parado... Y luego... Se ha ido... Si lo hemos visto con su coche y su patrícula. Que yo no los he chocado... Si los hubiera chocado... Probablemente hubiera salido volando del coche... Porque... Nunca llevo cinturón. Ah, pues genial. Tenemos un mensaje, Braster. A ver... Lo que tenías que haber hecho. Pero yo en ningún momento... Les he chocado... Que sí, que sí... Así que espero una disculpa... Eh... Una disculpa... Pero si lo tenemos grabado con la GoPro... Una disculpa... Poca vergüenza tiene usted, caballero... Que poca vergüenza tiene... Una disculpa... Si tuviera... Si tuviera la arma que... Pero que ustedes han llegado... Y me han roto... La... El farol de mi coche... ¿Sabes cuánto cuesta un farol de ese coche? Si, el farolillo... El farolillo de roto... Compañero... 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 ¿Tú sabes lo que cuesta este coche? ¿Has visto cómo está? ¿Has sido tú? Pero es que yo no sé si... Pero es que yo no sé si... Cabrón, lo ha cerrado... Lo atravesaron enfrente... Y paré... Porque creí que me iban a tocar... ¿Cómo que se atravesamos enfrente? Si... Si iba... Vamos a ver... Usted venía de la jurisdicción del surtidor... ¿Este tío es tonto? Ay dios... Mire... Toma, te voy a dar una disculpa... Y todo se acaba aquí... Mira, te voy a pegar... Te voy a dar una disculpa... ¿Quieres una disculpa? Toma, toma disculpa... Eh, eh, eh... Eh... Y lárguese, eh... 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 Atropellale... Atropellale... Corre... ¡Hala! Así lo arreglamos en mi barrio... Braster... Nuevo mensaje para Unicorn... Ah... Que quieren mis servicios... Braster... Que sigo siendo prostituta... Nunca me acuerdo... Ah, genial tío... Increíble... Necesito una mujer bonita... Me pone... Le va a mandar un mensaje... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo que no era ese? Que ha sido él... Que es un ratón... Claro que era él... Era el único Nissan GT-R... Que teníamos delante... Claro que era él... Claro que era él... Claro que era él... Si ha parado cuando nos ha visto... Y ha parado... También cuando ha visto que veníamos siguiendo... Ah, debe ser prisa... A mi jefe no le gusta esperar... Nos están esperando... Pues venga, sube... ¿Cómo pongo el GPS? Le das para arriba al botón... Ostras... Ya, pero tengo que montar en el coche... Espera, espera... ¿Pero dónde vas? No, no, no... Puedo poner el GPS tú... Voy a reparar el coche... Pero, pero, pero... Pero, pero... ¿Me has dejado aquí? Voy a reparar el coche, cabrón... Pues voy a decir que vamos ya... Que nos hemos cruzado y tal... Sube, Fargan, venga... Oye, señor... ¿Qué? Que sí, capullo... Que no era ese... El de antes, eh... Que sí, que sí que era... Que sí que era... Vale, ahí te lo he puesto... Ahí te lo he marcado, eh... Dice la gente... Dice la gente por el chat... Dice... No era este... ¿Cómo no va a ser ese? Era el único... Con un Nissan Skyline... Eh... GTR 35... De color... No, ese no... El de ahora... El de ahora... El que se ha parado a nuestro lado ahora... Ese era el mismo... Que ha cambiado de coche... Sí... ¿Ah, sí? Claro... Pero tenemos que haber roto otra vez el coche, hombre... ¿Cómo le pongo que estamos en camino, tío? ¿Eh? ¿Cómo le pongo que estamos en camino? Coño... Pues escríbele, eh... Ah, espera, espera... ¿Cómo le va a poner que estamos en camino? Ya está... Ponte la máscara... Ostras, la máscara... Es verdad, tío... Eh, pero si no he sacado dinero, Braster... Coño... ¿Qué me estás contando? ¡Claro! Nos hemos puesto con la tontería y no he sacado dinero... Pues te dejo mi coche y... Te dejo mi coche y vale... Vale... Y quédate tú con ellos, ¿vale? Vale... ¿Tú tienes dinero suelto? No... Y te lo paso yo a ti... Vale, pues nada... Buenas, señores... Buenas... Un segundito, por favor... Eh... Señores... ¿Me escucháis? Corre, corre, corre... Me voy el dinero, que estoy hablando por radio... Vale... Ve, ve, ve... Corre, corre... Ahora se lo digo yo... Dile que si no que te maten, ¿vale? Tomeme los huevos por debajo del fútbol, cabrón... Pero... Pero Fargan, Fargan, Far... ¿Qué? ¿Qué? Que lleves cuidado con el puto coche, joder... Pero si lo he hecho perfecto, Braster... Si soy un experto conductor... O sea, no sé qué me estás contando... Soy de conducta, tío... Calla... ¿Dónde hay cajeros, tú? Buah, chaval... Los cajeros están a tomar por saco, chaval... Braster... Los cajeros están lejísimos... Fargan... Dime... 64.000, ¿vale? Vale... Los cajeros están lejísimos, ¿eh? ¿Le has dicho que ahora voy? ¿Eh? Eh... Fargan... Que... Dame un momentico... Que me estás hablando de ello... ¿Vale? Un momentico... Un segundo... Estoy llegando ya, Braster, al cajero... Fargan... Puto cállate, tronco... Te estoy informando, Braster... Estoy llegando... Qué lento va tu coche... ¿Y esto? No me lo puedo creer... Caballero... Vení a sacar dinero... Eh... No puede venir a sacar dinero... No puede venir a sacar dinero... ¿Y dónde... ¿Dónde hay un cajero más cercano? Eh... Por la zona sur... Hay un cajero y tal... Y por la zona norte también, ¿vale? Vale... Muchas gracias... Braster... Me acabo de meter... Me dio un atraco... Ostras... ¿Qué ha pasado aquí? Ostras... Eh... Braster... Fargan... ¿Qué te queda? Pues... ¿Cómo te explico esto? ¿Qué? Pues que me he quedado ciego... ¿Cómo que te has quedado ciego? Que me he quedado ciego... Fargan... Que me he quedado ciego... Que me he quedado cegato... Cegato... No sé... No sé... Me he quedado cegato... La madre... ¿Lo estás viendo? ¿Dónde hay un cajero, Braster? Que no puedo ir a ese... Que está... Hay un atraco... Me han echado la policía... No sé dónde hay más cajeros, tío... Vale... Creo que puedo sacarle la gasolinera... ¿No, Braster? Eh... Sí... La gasolinera... Vale... Como no sé dónde estabas tú... Voy a ir a esta gasolinera... ¿Vale? ¿Cómo que...? Sí... Ahora me manda su ubicacia... ¡Ostras! Que estaba aquí la poli, tío... No me acordaba... Joder... Eh... Ahí te he enviado las coordenadas... De dónde estoy... Estoy perdiendo la visión... Vemos que te estamos esperando, Fargan... Voy, voy, voy... ¿Qué quieres? He ido a un cajero y estaba toda la policía ahí... Que acaban de atracarlo... Espera, espera... He ido a mi cajero de confianza... Eh... Fargan, dicen que pruebe entrando a una casa... O algún sitio... Que... A veces funciona eso... Va sin cinturón... Me ha roto el coche... Que te estoy viendo... Y estás tardando demasiado... Pero que aquí no hay nada... Pero que aquí no hay nada... ¿Qué quieres que haga? Que no sé dónde están los cajeros... Pero vamos a ver... Y no hay cajero... Gasolineado... Tienes que ir a una gasolinera... Con supermercado... Inútil... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Tienes que haber ido tú... Es que no sé por qué no me he quedado yo... Que te lo conoces... Que has estado jugando 80 horas... Pan inútil Ered... Que no sabe sacar dinero... Hombre... Pues si juegas 80 horas al juego... Pues sí... Pero Fargan... Fargan... Si llevamos 80 horas tú y yo... La llevas tú... Que te conoces todos los sitios de venta de drogas... Ve a un puto día... A un puto día... Voy a un día... Venga... Un día... Aunque es de noche... Y otro... Y otro... Y después este... Lo seguimos esperando... Estoy en un día... Braster... Un día es un día... Braster... Uy... Es de noche... Está cerrado Braster... 60.000... ¿No? A ver... Justos... ¿No? Retirar... Me va a salir caro esto... De irme de fiesta... Eh... 70 Fargan... 70... ¿Cómo? 70... 70... Uy... 74.000... ¿74.000? Sí... Que no están los tasers... Que no eran 64... Eran 74... Esto ya me huele a estafa, eh... Te han cobrado comisión en el cajero... ¿Cómo va esto? 74.000, eh... Si me queréis estafar... Me lo decís... Pero me acaba de subir... 14.000 el precio... Por la cara, eh... ¿14.000? No... Te he dicho 64... Que lo había entendido mal... Y luego eran 74... No lo he entendido mal... Aquí hay una comisión... Que desaparece... Eh... Y no se sabe qué ha pasado con ella... Vale... Bueno... Ábrete el móvil... Y vente a donde el GPS... Anda, por favor... No para... No me paran de llamar los clientes... Braster... Si es que soy la más bonita... A ver... Este es tú, ¿no? GPS... Voy para allá, Braster... Vale... Y tu coche es lentísimo, por cierto, eh... Mira... Comeme dos huevos... Que lleva el coche más rápido... De... Del puto servidor... Ya verás... Ya verás mañana... Digo... En el directo del domingo... En el directo del domingo... Cuando done... Vas a flipar el coche que voy a llevar... Braster... Eh... La moto voladora... Si... La moto voladora... El gato volador... Voy a llevar... De mascota... La madre que lo parió... Y decir... El gato volador... Estoy llegando, eh... No me pongáis nerviosos... Vale... Está... Está llegando... Increíble... Ya estoy... Que te has ido a la conchinchina... A sacar dinero... Bueno... Es que he ido a un cajero... Y... Lo estaban atracando... Y me ha echado la policía... Normal, ¿no? Claro... ¿A quién le tengo que entregar el dinero? A cualquiera de los dos... A mí no, eh... No te equivoques... Te voy a entregar a ti... A ver... Dar... 74.000 era, ¿no? Tienes un chicle... 74.000... De los cuernos... Ole... Qué saltito, hermano... Muy bueno... Ahí lo tiene, caballero... Perfecto... Dale... Por cierto... No te lo hemos comentado a ti... Y a tu compañero, sí... Que... Nos hemos quedado sin tasers... Así que... Hasta mañana nos vamos a... Recibir a stock... Eh... No hay problema... Vale... Pues... Yo se lo doy al de los cuernos... Si quieres... Ok, déselo a él... Eh... ¿Quién eres tú? Eh... Brax... Nosferatu... O Donete... Vale... Ahí tienes el... Extintor... Y el rifle... Perfecto... A ver... Lo tienes, ¿no? Ya estaría... Perfecto... Pues ahora tú... El buguito... Te vas a venir con nosotros, ¿vale? ¿Qué? Vamos a hablar simplemente... Vamos a hablar simplemente... Compañero... No soy mucho yo... De hablar, ¿eh? Fargan, ¿qué está pasando? No sé... Me están secuestrando, creo... Con este cuerpo que tengo... No me extraña, la verdad... Si sabía yo que... Era mala idea venir aquí... Entra por esa puerta... Uy... Fargan, ve contándome... Eh... Pues me está llevando... Como una pistola... A un cortador de... De cochinos... Así que fíjate... Lo que puede pasar aquí, Brax... ¿Qué es esto? Ostras... Esto Brax... A un cortador de cochinos, tú... Eh... Sí, dígame... Aquí, aquí, aquí... Con la lucecita... Con... Músculo barra K... Músculo... Barra... K... Me está secuestrando, Braxter... Mátale, mátale... Un momento... Nos han llegado... Por unas fuentes... Que ha sido usted el que ha metido la moto en el puti... Eh... No sé de qué me está hablando, la verdad... ¿Qué fuente le ha podido decir eso? Más de una persona, compañero... Pues... No tengo ni idea... ¿Cómo... ¿Cómo saben que he sido yo? Me lo han confirmado más de una persona... No le puedo decir quién... Seguro... Seguro que no ha sido... Seguro que no ha sido una prostituta rubia... Con un... Bañador... De leopardo... ¿Dónde dice Fargan? Un segundito... Que te den una descripción gráfica de la persona... ¿Está comprobando? No sé qué está comprobando... ¿Está comprobando? No sé qué está comprobando... ¿Está jugando al Pokémon GO? Creo que se ha puesto a jugar al Pokémon... ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¿Está jugando al Flappy Bird? Eh... No... Le estoy preguntando a mi compañero... Vale... Pues le comento... Me están corroborando... Que... No... Que ha sido usted... Es impos... Imposible... Que haya sido yo... Imposible... Imposible... Te han corroborado... Que has sido un hombre... Con mis pantalones... Y con mi... Y con mi... Y con mi chaleco... Fargan... Te han visto con las cámaras... La verdad... Compañero... ¿Eh? Que te han visto con las cámaras... Me están diciendo... Señor... Yo... No... He sido... Pero que no me pueden ver... Braster... Tengo máscara... Máscara... He cambiado de ropa... Aunque vayan visto con la... Con la esta... Dígame... Que es que hay cámaras en el puti compañero... Y la hemos visto... Pero las cámaras... No han podido grabar... A una persona... Como yo... Es que no he estado en el puti... Le hemos visto a usted compañero... A mi... Con la máscara de búho... Y con... Y con estos pantalones... Y esta ropa... Yo no he estado en el puti vestido normal... ¿No Braster? Como no... Si... Si... No quiero tener ningún lío... Esto va a ser solo un aviso... Vale... 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 Pero dígaselo también... A quien haya sido... Si... No se preocupe... Puede ser... Fargan... Te han pillado... Porque te has cambiado delante de ellos... Tío... Antes... ¿Como me voy a cambiar delante de ellos? Claro... Si me he cambiado en mi casa... Si me he cambiado en mi casa... No... Cuando... Has ido con la misma ropa... Y luego te has cambiado en el puti... ¿Que dices? Claro... Te has cambiado delante de ellos... En el puti... Te has cambiado... Cuando te han dicho... Uy... Tengo aquí un círculo verde... Tal... ¿Sabes? Ay... ¿Con qué ropa he ido? No... Pero he llevado la camiseta amarilla... Braster... Que no llevaba esa ropa... Antes... No llevaba esa ropa... Braster... No he llevado esa ropa en el puti... Hermano... ¿Estás bien? Sí... Pero oye... Una cosa... Una cosa... ¿Le habéis dado las armas... A mi hermano? ¿Y la mía? Las tuyas las tienes, compañero... Te las he pasado yo... Pues tenéis razón... Que no me había mirado los bolsillos... ¡Jajaja! Eso es maravilloso... Pues oye... Ha sido un placer... Excepto por esta escenita última... Que no he entendido muy bien... Apuntándome a la cabeza... Pero por lo demás... Un negocio cojonudo... Caballero... También tenemos cámaras... Lo sé... Lo sé que tenéis cámaras... Pero yo digo que no he sido yo... Confiad en mí... En mi palabra... Mi palabra vale oro... ¿Y cómo puede justificar que usted no ha sido? Pues mira... Porque yo... Yo sé quién ha sido... Ha sido... ¿Quién ha sido? Manola... Manola... Es una prostituta... Es un muhombre... Que es prostituta... Y que va siempre... Con un pantalón de leopardo... Justamente... Igual que... Cuando usted ha venido a la puerta... Pero yo no soy... A ver... Os voy a aplicar mi problema... Vale... Os voy a aplicar mi problema... Me refiero... Vale... Sí... A ver... A mí me diagnosticaron... Hace cinco años... Trastorno de personalidad múltiple... O sea... Esto es muy serio... Porque yo tengo... Cinco personalidades... Dentro de mi cuerpo... Pero cada una es independiente... Cuando yo me convierto en Manola... La muhombre... Yo no sé... Eh... 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 Nada... ¿Sabes? O sea... Es otra persona... Otro ser... Está admitiendo que ha sido usted... ¿No? Ah... No lo sé... Porque no sé... No lo sé... Porque mi mente se va... Se va... Pero no dices que... Una de tus personalidades es Manola... Podría ser Manola... Como podría ser... Podría ser Manola... Como podría ser Roberta... Pero es que ahora mismo ya... A saber cuál de las dos... Yo... Yo sé que me voy a descuadrar esto... Yo... Es por el trastorno... Esto me lo diagnosticó... El doctor... Agapito... Hacemos picante, toro... Eh... Bueno... Una rancherita... Yo sé cantar, eh... Ay... 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 Uy... Saca los brasters... No lo guardes, hijo... Que nos van a matar... Canta y no llores... Espera, que lo voy a dar con palmas... Que sé que os va a animar más... Porque... Cantándose... Alegra... Fielito... Lindo... Los... Corazones... La cucaracha... La cucaracha... Ya no puede caminar... Bravo, hermano... Porque le falta... Porque lo tiene... Las dos patitas de atrás... Bravo, bravo... Son 10.000... Yo creo... Yo creo que está bien... Sí, pero... No termino de... Creerme eso de... Manola, eh... Créeme... Algún día... Escúchame... Algún día... Te lo explicaré... Porque el trastorno... De personalidad múltiple... Es muy complicado de explicar... Pero hay varias películas... Que lo explican súper bien... Como cual, por ejemplo... Pues mira... Hay una película... Que se llama Múltiple... Múltiple... La recomiendo, eh... La recomiendo... Se llama Múltiple... Y va de un tío... Que le pasa eso... Y con eso... Vas a entender mi problema... ¿Y qué personalidades... Dices que tienes? Pues has dicho cinco, ¿no? Más o menos... Tengo un montón de personalidades... Tengo como diez personalidades... Dentro de mí... Toma nota... ¿Y cuáles podrían ser? Pues mira... Tomar nota... Para saber... Si es usted... Cambiado de persona... Pues mira... Está... Nosferatu... El morador de la noche... El morador de la noche... ¿Y ese de qué va vestido? Más o menos... ¿O cuáles son sus intenciones? Uy... Eso no se sabe... Porque puede ir vestido... Como desnudo... O sea... Eso no se sabe... Con capa suele ir... Mmm... Pues... Eso no es legal, eh... Ir desnudo... La policía le puede multar... Sí, pero apunta... Que tengo más... Tengo más... Luego está... Manola... Agapito... Coño frito... Yo sé que se supone que es... Es un hombre también... Como... Manola... Agafrito... Es una persona... Pero... Que le gusta que le llamen... Coño frito... No sé por qué... Porque... Está obsesionado... Está obsesionado... Las almejas... Era pescador... Es un muerto... Y está obsesionado... Luego está... Satanás... Pero... Satanás no es este hombre... Satanás... Rey del infierno... Y el inframundo... Ese también es otra personalidad... Y bueno... Las demás... Las tendréis que ir averiguando... Ya con el tiempo... Está confesando... Indirectamente... Que ha sido usted... En otra personalidad... El que ha llevado la moto... A... A la pista... Indirectamente... Ehhh... No sé de qué me habláis... No sé de qué me habláis... Luego también... Se hace pasar por un... Se hace pasar por un chino... Que se llama Elvio... Elvio Lau... Si... Ah... Ah... Y también... Por uno... Eh... Otra de mis personalidades... Es... Minguito... Yo conozco a una persona... Que se llama igual por aquí... Por la ciudad... Si... Pues... Esa personalidad... Es la más cabrona... Si la veis a esa personalidad... A Minguito... Pfff... Secuestradla o matadla... Vale... Entonces... Bueno vale... Cuando... Y luego por ahí hay un catalán también... Que algunas veces le hemos escuchado... Pero... El catalán no se supone que es una personalidad suya... Son muchas... Personalidad... Múltiple... Disociativa... La estás cagando... La estás cagando... Es personalidad múltiple... Disociativa... Con pérdidas de memoria... A corto y largo plazo... ¿Y desde cuándo está con esa enfermedad? Y sífilis... Sífilis por culpa de... La mujo hombre... Entiendo... Ay que bueno... Esta enfermedad me la diagnosticaron... Cuando tenía... Un año y medio... Que me daba igual... Me daba igual chupar... Me daba igual chupar teta... Que chupar pepino... ¿Tú te lo crees Toro? A mí esto... Me cuesta entenderlo... Escucha... Esta historia... Parece surrealista... Pero es que... De tan surrealista que parece... Es cierta... A ver... Teniendo en cuenta... Que este señor... Es un vampiro... Que lleva más de mil años aquí... Ahí te he visto Toro... Ahí te he visto Toro... Pero... ¿Quién es este señor? Morador de la noche... Ese es Nosferatu... Morador de la noche... Ah... Tú eres Nosferatu... Claro... Nosferatu... Morador de la noche... Azote... De las mujeres... Chupador de sangre... Y de vaginas... Matador de cazavampiros... ¿Cuántos años? Dice que está vivo... Mmm... Cientos de miles... Estaba con... La primera sangre... Era la de los dinosaurios... La que... Bebí... Mmm... Ah... Bueno... La del austrolopithecus... También... Y... Este se supone que es su hermano... ¿No? Este de aquí al lado... Si, si... Pero es adoptado... Si... Pero... Somos... Somos hermanos... De distintas madres... Si... Uno de los dos es adoptado... Si... Su madre era muy guarra... Ah... Bueno... Pues... Usted que es su hermano... Aunque no sea hermano biológico... Hágase... De... De este hombre... Cuando le dé algún vaivén... De personalidad... Para que no... Haga estas cosas... ¿Vale? Porque... A la próxima no va a ser solamente palabras... Si, si... Si, si... Mi hermano me da la pastilla... Siempre... Me suele meter la pastilla... Debajo de la lengua... Si quieres te doy una pista... Si quieres te doy una pista... Para la siguiente... Si te... Pillamos haciendo una cosa de estas... ¿Vale? Si, dame una pista... Pero dásela... Hazlo con mi hermano... A ver... Mírale... Con lo cara que está la gasolina... Lo entiendes, ¿no? Si, lo he pillado... Lo he pillado... Si he quemado unos cuantos cuerpos... Tres segundos... Tres segundos... Tres segundos... Para confesar tendrías... Vale, vale, vale... Pues... Ya sabes... No te queremos ver haciendo esas cosas más... No, no, no... Si no... Si no... Si no lo tendremos bastante en cuenta... Si... Esto no será lo más duro que veías... Una cosa... Una cosa... A Toro se le ha caído la carpeta... Si no le interesa lo que le he dicho... Lo puede decir directamente... Pero no tirar la carpetita... A nadie le interesa lo que... Te lo digo tranquilamente... Hay disparos, eh... He escuchado disparos... Si, si... Han disparado... Han disparado... Creo que es una emboscada... Cuidado... Cuidado... Cuidado con el bidón verde... ¿Qué ha pasado? Cuidado... Cuidado con el bidón verde... ¿Qué ha pasado, Braster? Que han disparado... ¿Quién? No lo sé... Si te han disparado a ti... O a un coche o algo, eh... Han disparado a algún coche o algo... Ahora han fallado... Son bandas rivales, tío... Nos hemos metido en medio de una guerra de bandas... Uff... Creo que ha sido una falsa alarma, ¿no? Creo que ha venido de arriba, eh... Pero no estoy seguro... Si... Hay alguien escondido... Si... Yo iría por él, eh... Esto... Lo que ha escuchado... Cuidado, cuidado... No te acerques... No te acerques al bidón... Ha escuchado lo de mis personalidades... Habría que matarle... Cuidado... Cuidado, cuidado... Es que nos han disparado, tío... Vienen... Refuerzos, compañero... Pero no sé... Ni quién... Por arriba, Braster... Yo creo que están arriba... Si, si, puede ser... Vienen los refuerzos... Yo creo que han sido de arriba, eh... Creo que le han disparado a la rueda, eh... ¿Qué cojones pasa aquí? Si... Puede ser que haya sido a la rueda, eh... Esto... Aquí hay una bala... Aquí hay un agujero de bala... Si, si, si... Que nos han disparado... ¿No sabéis desde dónde? Pues que... Yo... Creo que desde arriba... Ha subido un hombre a mirar... Si... Es que... No sé de dónde ha venido el disparo, eh... Cago en su puta madre... Qué susto, eh... No, qué susto, no... El susto se lo va a llevar él... Como me enteré de quién ha sido... Eso, eso quería decir... Que qué susto pa' él... Tu... Yo soy un valiente... Eh... Mi hermano se ha ido... Vale... O sea, se ha ido a buscar al tío... Que ha disparado... Ah, vale, vale... Pues, eh... Yo voy a salir por la parte de arriba... Por detrás... Quedaros vosotros aquí... Pues si os vuelven a disparar... Estoy conectado con un radio... Con mi compañero... Por si pasa cualquier cosa, ¿vale? Vale, no te preocupes... Yo te cubro... Mira, mira... Bajamos, Fargan... Lo mejor es... Ir así como voy yo... Parece que no tienes arma... Pero luego le sorprendes... ¿A ver qué? Perdón... Tienes que ir como voy yo... ¿Ves? Tú dices... ¡Ah! ¿Dónde está el arma? Pero está aquí... ¿Desde dónde habrá venido el tiro, macho? ¿Tú? ¿Qué estarás... ¿Qué estarás tramando tú también ya? Sí, sí... Me parece que está todo... ¿Qué haces ahí? Hermano, ¿qué te ha dado? Esta es la mejor forma de esquivar las balas, Braster... Ya veo, ya... Bueno... No hemos conseguido pillarlos, ¿eh? No, no... Yo que tenía ganas de cortar... ...dedos... Pero si no te has movido ni un músculo, cabrón... La verdad es que no... Uff, nos hemos salvado... Eso es... Apaga el fuego de mi interior, Braster... Quítate de al lado... Ok... Parece que... Ya no hay nadie, ¿eh? Así que... Os podéis ir ya... De acuerdo... Bueno, pues ha sido un placer hacer negocios... Un placer... Sí... Igualmente... Nos vemos, Toro... Venga... Hasta luego... Hasta luego... Ya está, le he matado, le he matado... No te preocupes... Está muerto ya... Vale... De todas formas, vamos a quedarnos aquí... Limpiando la zona... Vale... Pueden irse tranquilos... Vale... Gracias... ¡Eh! ¡Eh! Ese ha venido de aquí delante... Braster... Braster... ¿Que te han disparado otra vez? Me han disparado, eh... Me han disparado... Lo habéis visto, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde están disparando? No sabe... Desde... Desde arriba... Desde arriba... Creo que ha sido desde arriba... Creo que es la Gestapo, eh... Un francotirador de la Gestapo... O la CIA... O la DEA... Cállate un mes, hijo... O la inteligencia rusa... Hay una zona de cebo... ¡Corre! ¡Corre! ¡Hace cebo! No sé por qué ha pasado eso, tío... Mi hermano que le gusta el tiro al plato... Y quería hacer de plato... Pienso ya ha visto... A ver... Yo tengo una idea para escapar de aquí... Pero puede que sea muy peligrosa... Me da cosa dejar a mi hermano solo, eh... Pero, hombre... Prefiero que muera él... Tampoco le hagas el feo... Ya, eso es verdad... Voy a ayudarle... Que seguro que me le matan... Uy... Si salto desde aquí me mato... ¿Cuánta vida te has quitado? ¿Cuánta vida te has quitado, Braster? La mitad... Hostia, pues... Pues mejor no salgo... ¿Le tenemos? Creo que sí... ¡Mira ahí va! ¡Es ese que corre! ¿Dónde? 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 ¿Dónde es Fargan? ¡Le tienes a tu lado! ¡Le tienes a tu lado! ¡Que te mata! ¡Gilipollas! Este no es... ¡Idiota! ¡Pues qué susto, tú! Voy a tomar... Una wicca... Tómate un agua, sí... Porque estoy... Yo también estoy sediento... Yo también me voy a tomar una... Que estoy sediento... Y una mugreza... Qué rica... ¡Oh! Mira como muerdo con los colmillos... La botella... La muerdo con los colmillos... Y me la veo por el lateral... Lo han pillado... Lo han pillado... No... ¿Dónde estás tú? Eh... Compañelo... Vamos a por él. Vale, vamos, vamos. ¡La han pillado Braster! ¡La han pillado Braster! ¿Cómo que la han pillado? Sí, me subo con Toro en el coche. Hombre, lo de subirse en el coche, no pensaba que era literal. ¿Seguro que la han pillado, Fargan? Sí, sí, sí. Aléjate un poquito, que si está muy cerca, se ve que el detector no me deja abrir el coche. Vale, vale. ¡Ah, toma por culo! ¡Arreglao! Le he vuelto a romper. Le he vuelto a romper la ventana a los mafiosos para pasar al coche. ¡Pero este no puede entrar en ningún coche! No entiendo que... ¡Pues tío! No sé, no sé qué problema tienen. ¡Los tengo aquí, Braster! ¡Los tengo aquí! Se acaba la tontería. ¿Cómo que los tiene ahí? Pues porque hemos tenido un problema con alguien que estaba disparando desde la zona de donde venías tú y mira a mí que me parece que vas a ser tú. ¿A quién has ido a dejar? ¿Eres Uber? Soy Uber fuera de aplicación. Vale, ¿y quién ha sido? Dices que has llevado a un cliente al aeropuerto, ¿verdad? Ajá. Pues dame el teléfono del cliente que le vamos a llamar, por favor. Oh, bueno. Compañeros, apuntad alguno el teléfono, por favor. Lo tenemos aquí, Braster, ¿eh? Déjame ver que... Sí, sí, voy. Estoy yendo. ¿Saben cómo... si lo tengo agregado, cómo lo puedo ver? ¿Puedo poner el número? Bueno, me da igual. Desde allí vas a tener un problema. Si no has ido, no vas a tener ningún problema. No te preocupes. Voy a hacer el coche tantito por atrás para bajarme. No, 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 no. Ahí tranquilo. Tú sin moverte. No hace falta que te bajes, ratón. ¿Pero por qué ratón? ¿Yo qué es? ¡Este es el de antes! Ahora vamos a averiguar si has hecho algo o no. ¡Es verdad! Este es el tío. Le quiero matar. Este es el tío que nos ha golpeado. Nos ha sacado de la carretera. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún arma encima? A ver, sí. ¿Qué llevas encima? Ese es el coche un poco para atrás y bájate. Sí, anda, haz el favor. Sí, bájate, anda. Este es el de antes. Vamos a ver lo que llevas. Sí, sí, míralo, míralo. El de antes. Sí. A ver, lo voy a que hacer. Lleva el arma en la mano, ¿eh? Baja el arma, baja el arma que te reviento. Baja el arma que te reviento. Ah, pues me he preguntado qué traía. Vamos a ver, un momentito. Voy a cachearte yo. Eh, ahí no toques, por favor, que... Eh, no, no estamos de broma, ¿eh? No estamos de broma, ¿eh? Llevas una G-17. Escúchame, como saques el arma, te voy a volar la cabeza. Más te vale que no te muevas. Este lleva un buen arma, braster. Una G-17. Una G-17. Sí, se la voy a quitar. Sí, sí, sí. Quítasela y espásalo. Una G-17, braster. Llevaba. No tengo ni idea de qué arma es. ¿Se puede mover? Sí, yo no. Pues más le vale. Puedes bajar las manos. Ok. Bueno, me está diciendo mi compañero que no responden a ese teléfono. ¿No saldrá bien el teléfono o no? Pues si lo anotaron bien, sí. Pero que ya no he hecho nada. Yo creo que no se está mintiendo, ¿eh? Bueno, yo también lo creo. Pero. ¿Lleva un arma semi-automática? Espera, voy a hacer una cosa. Es un arma automática. O sea, es más G-17. ¿Le habías quitado las comunicaciones? Una G-17. Que llame a quien quiera. Que llame a quien quiera. Si me da lo mismo. Yo diría que el que nos ha disparado ha sido con un fusil de asalto, ¿eh? ¿Estás seguro? Yo creo que sí, porque han sido varios tiros a la vez, ¿eh? Yo no sé la cadencia de disparo que tiene este tío con la pistola. No sé cómo tiene el dedo de rápido. Este es... Bueno, de todas maneras, de todas maneras tenemos que corroborar que lo que dice es verdad, ¿sabes? Lo que no puede ser es que nos dé una versión y que esa versión no coincida. Estamos llamando a la persona. Si esa persona no contesta, este tío nos está mintiendo. ¿Pero por qué estoy mintiendo? ¿Ese es el número? Este tío, Braster, nos está mintiendo. Este tío va a tener que morir. Uf, este tío... Si estaba por aquí... Le tenemos que tirar al río, tío. Si estaba por aquí... Mira, tú mira el mapa. Alrededor de aquí no había nada. 255-2178. No pilla ninguna base. 255-2178. Vale, pero... ¿Y este dónde iba? ¿Qué hacía por aquí? Porque por aquí no hay nada, ¿eh? Él dice que viene de llevar a un tío al aeropuerto. Y le hemos pedido el número de teléfono del tío para que lo corrobore. Pero no coge el teléfono, ¿no? No coge el teléfono. Casualmente, sí. Casualmente no coge el teléfono. 2178, ¿verdad? A ver, sí. Por favor, no vamos a tener que ir a... Yo le hemos pegado el tío al aeropuerto. No hay nada, por favor. Espérate, espérate. Nada, 5 minutitos y con más. ¿Y hace cuánto...? ¿Y hace cuánto...? ¿Hace cuánto que lo has llevado? No sé, 5 minutos. Y qué raro que no lo coja, ¿no? Sí. Qué raro. Pues... Esto va a ser muy sencillo. Eh... Compañero, ¿puede alguno cogerle el DNI? ¿Dónde lo tienes? En el bolsillo izquierdo. ¿Es usted Ramses Gámez? Correcto. Muy bien, pues te voy a decir lo que... Te voy a contar lo que vamos a hacer, Ramses. Ya tenemos tus datos y sabemos quién eres, ¿vale? ¿Quién es? 24 horas para traerme al tío que ha llevado al aeropuerto. Y espero que no se te ocurra traerme a alguien que conozcas y que diga no, sí, me llevó al aeropuerto, no sé qué. Tengo manera de comprobar que ha sido el que te ha llamado. ¿Vale? Claro, bueno. No, claro, bueno, no. Claro, bueno. Claro, bueno. Acabamos de sufrir un ataque y tú eres el único sospechoso, tío. Bueno, estás en el momento equivocado, en el sitio equivocado. Si consigues... Si consigues demostrar tu cuartada no tendrán ningún problema. Es así de sencillo. Vale, pues podéis soltarle, chicos. ¿Habéis cogido...? Eh... Espérate un momento, espérate un momento. Danos tu... Danos tu número de teléfono. ¿Al mío? Sí, espérate que te quiten las esposas. A ver, por favor... Eh... Dejaros. ¿Ya te puedes mover? Sí, ya. Eh... Apunta a Toro, porfa. Yo creo que ha sido este, ¿eh? Yo creo que ha sido este. Yo no sé quién ha sido, pero yo le cogería, le pondría de rodillas, le pegaría un tiro en la cabeza y le tiraría al mar. Perfecto. Al río, tío. Al mar. Mira, justo ahí tenemos un mar. Bueno, te mandaremos un mensaje con un teléfono irrastreable para que estés en contacto con nosotros. 24 horas tienes para encontrar al tío. Este... Que no te vamos a encontrar nosotros a ti, ¿vale? ¿Lo has entendido? Sí, sí, lo he entendido. Vale, perfecto, pues. Pues, nada, ¿te puedes ir? Vale, creo. Gracias. Creo. Va con las ruedas pinchadas. Pues, Julio. Este tío... Este tío nos está metiendo el farol. Sí, mira. Sí, es seguro, tío. Este tío nos ha chocado a nosotros por detrás antes hace un rato cuando estábamos pidiendo para acá. Pues no me digas más. Pues no me digas más. Y ha dicho que no, que no había sido él, que tal, que tal. Se ha parado y luego cuando no hemos bajado del coche, él ha seguido, ¿sabes? Como diciendo, vale, me la suda. Luego ha parado otra vez, viendo que íbamos detrás de él. Ha dicho que él no ha sido, tal, y no ha contado un rollo, patatero. O sea, que va a seguir todo, ¿no? Sí, sí, pero le he soltado una hostia, también, eso te lo digo. Ya, bueno, pero se va a llevar algo más. Se va a llevar algo... No, se va a llevar algo más una hostia, porque... Habéis visto lo que te íbamos a hacer a ti, ¿no? Ahí. Ah, sí, 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 sí. Con esto, pues ya sabes lo que toca. Uy, pues sí, 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 sí. Se lo merece. Y de todas maneras, lo hablaré con algún súbdito del alcalde, porque eso de seguir a la gente no está bien. Bueno, chicos. Pues nada, señores. Ya no lo sé vosotros, pero me voy a echar una hostia fica, ¿eh? Sí, yo me voy a dormir a relajar la mente. ¿Querías que os acerque al garaje central? Pues sí. Bueno, chicos, sentimos que haya sucedido esto durante un negocio. Nada, no se preocupe. Estamos acostumbrados a que surjan cosas inesperadas. Pero vamos, a este tipo, cuando lo tengamos otra vez por aquí, tal, yo sé que nos va... en 24 horas no nos va a llamar. Cuando lo tengamos, os avisamos y si queréis, le damos una fiesta. Sí, le prendemos fuego, vamos. Yo por mí vale. Sí, básicamente, sí. No quería decirlo así tan agresivo. No, tú dirás, si le tostamos, le tostamos las pelotas, le quemamos vivo. Pollo a la plancha, sí. Exacto, exacto. Torrendo, como un torrendo le vamos a quedar. Bueno, chicos, pues un placer. Me voy a echar la siesta, que os vaya bien. Igualmente. Adiós. ¿Qué nos llevas? Yo, yo, veniros. Da igual, qué queráis. Ha sido el fijo, eh. Lo que pasa es que a mí, pero con que nos ha disparado entonces, no entiendo. Lo vamos a encontrar y, y os contactaremos, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Vale, vale. cuando lo encontréis nos contactáis. Es que nos han disparado con un subfusil o algún arma, ¿sabes? Como, que no era una pistola, porque he visto como tres tiros a la vez, ¿sabes? No sé si sería por el lag mental o... Yo la cosa es que solo he escuchado dos tiros, pero por separado, ¿sabes? Ah, solo dos tiros por separado. Con lo cual no, con lo cual no te sé decir. El primero que estaba el coche al lado del bidón verde y luego cuando estaba cerca del río. Ahí he escuchado los dos disparos. Sí, esos son los mismos que he escuchado yo. Claro, claro. Y esos dos disparos también los he escuchado yo, pero más de seguido, no sé. También se notaba que no argumentaba, no estaba, no sé, no sé, se le notaba muchísimo que era él. Sí, puede ser. Pero bueno, que ese tarde o temprano lo vamos a encontrar y os contactaremos, ¿vale? De acuerdo, sí, sí, de lujo. Bueno, un momento voy a dar la vuelta por aquí, porque no quiero que me multen. La máscara, Fargan. Ah, sí, de verdad. Ya está. Hostia, la pistola, tú. Claro que no me la puedo quitar. No pasa nada. Voy a aparecer con la escopeta, ¿eh? De igual, de igual. Rápidamente, hace así, pum, y bajo. Nos vemos en un futuro. Muchas gracias, ¿eh? Un placer.